Saludos banda rocker. ¿Por qué siempre decimos banda rocker? Porque los demás no vale madre. O sea, el rocker es porn también, es heavy metal, es rock pesado, es todo lo que tenga que ver con el rock. Bueno, pero ese no es el punto. Estamos aquí porque vamos a checar todo eso que se dice sobre los chetos, sí, la botana de los chetos. ¿Qué es eso que se dice? Que según contiene petróleo o derivados del petróleo. Esta es una bolsita de chetos, aquí no menciono nada sobre petróleo, los ingredientes dice, para empezar, cereal de maíz, aceite vegetal. Bueno, hemos visto en la red, en videos de YouTube, que se encienden, no sé, estas cosas se encienden con el hombre. Bueno, vamos a ver qué onda. Este es un envase cerrado, lo acabamos de comprar en la tiendita de la esquina. Vamos a ver qué sucede. Ok, tenemos un encendedor, tenemos los chetos cerrados, o sea, este es un video casero, hay que aclarar, así que no hay ni trujos ni nada. Y tenemos una tortilla, como dice, como dice que el primer ingrediente es cereal de maíz, aceite vegetal. Vamos a ver si es cierto, vamos a comparar. Ya abrí el paquete. Esta es una tortilla. Vamos a ver si una tortilla común y corriente, se enciende. Aquí tenemos este como base para ver, para echarle lumbre. Vamos a ver si se enciende. Bueno, como que quiere prender, pero no, o sea, se quema nada más. Ahí está. Y por más que le ponga fuego, lo único es que se quema la tortilla, se quema. O sea, no produce lumbre. Ahora vamos a ver con un cheto. Este es un cheto, es más. Está riquísimo además. Acercamos la cámara. Más que se pueda. Me limpio tantito. Ahí les va la lumbre. Vamos a ver si el cheto produce lumbre. Ahí está. Tratamos de encender la tortilla. Al cheto luego, luego apenas le puse lumbre y encendió la tortilla. Una pequeña flama y se va. El cheto sigue prendido. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahí está, desde otro punto. Incluso alimenta la flama, o sea, no, 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 no solo enciende, sino que la flama como que llega a alimentarse. Y se sigue consumiendo, o sea, está prendido. Bueno. Bueno. Bueno, con esto no estamos diciendo que los chetos contienen petróleo ni nada de eso, pero sí saquen sus conclusiones como que, pues quizás a ver todos por qué enciendan, o sea, a ver, vamos a ver, sólidos de maíz, aceite vegetal, condimentos, sólidos de leche, mezcla de chiles, almidón, maltodextrina, sal yodatada, aceite vegetal, parcialmente hidrogenado, quesos, harina de soya, saborizantes, glutamato, monosódico, proteína de soya, amarillo o caso, ácido cítrico, etc., o sea, aquí no dice que contenga derivados del petróleo, pero pues por algo prendió, quién sabe. Bueno, nos vemos en la próxima y ahí está la polema. Adiós.